Yeah, 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 it's el tifus, yeah, yeah, come on, dicen, come on fucking God Tengo ya la mente que se sale de mi cuerpo, vengo pa' la mente, déjame que lo haga lento Cojo pa' la muerte para unirla más adentro, nadie sabe lo que rima por mis pensamientos Nah, más que contar, todo está hablado, no te vas a encontrar todo lo que ha pasado Y de todo lo que me acuerdo, la noche es todo blao y volviendo desde el centro Llámame y te cuento, ya no me concentro No me sale lo que quiero, ya estoy que reviento No quedan inventos, todos son copia Mundo lleno de iPhone y soy un Nokia Hablan de su puta y tienen nada, novia al lado Luego su puta es otra que el estío no sabe y dao Dicen ser de calle por robar en un bazar Dicen ser el sujeto que mata pa' aparentar No sé qué vienen a hablar Déjense de quejar, depende de qué trae Esto no es lo mío, yo salgo desde el boombox Pero te lo saco igual Solo quiero green y me hables de ese tussi Pero ractil, a mí me llamaban fóssil Pero táctil cuando salen del jacuzzi Pero en la kill siguen verde como Yoshi, dale ga Como la know que te quieres en mi fa Cojo más flow si tengo que acelerar Yo soy la low en el campamento Y hasta trap hole le falta más argumento Hablan demasiado pero siempre Dicen poco, subo a la palmera pa' bajarla con los cocos Tengo de mi lado gente que comparte el choco Y tú a la primera vas a comerte los mocos Porque bro, esto es todo lo que hay que sufrir Muchas piedras y el camino no llega a sufrir Mucha mierda es el destino que toca vivir Y por mis huevos que esto sale Y que entendéis todos mis feel Es así, no me digas que me pare madafaca Acabo en la mansión y un cinturón hecho con placa Un beirón en la puerta y de servicio está la paca Y está seguro en mi futuro nadie me machaca Ya se acaba, ya no más problema Una preocupación y que coño me hago de escena Otra vez he despertado y eso sí que es una pena Por mucho que desfrago la botella sigue llena Estoy llorando con la llena Estoy llorando con la llena Llámame que me da pena Estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando con la llena Estoy llorando, estoy llorando con la llena Estamos llorando Un pañolico